Hola sean todos bienvenidos, este es mi humilde canal y vamos a empezar a hacer nuevos vídeos. Me gustaría mucho que te suscribas para así sacar más contenido. El día de hoy vamos a arrancar con los convocados en la portería Vizcarra, Poveda y Ura Esaña. Empecemos por Guillermo Vizcarra, jugador de The Stronger, actual puntero de la liga boliviana. Mide 1.91, ha tenido muy buenas actuaciones a nivel internacional como en Copa Libertadores y siempre jugando de manera excepcional. También ha jugado con la selección mayor, ha jugado con Arabia Saudita en el cual la selección ganó 2 a 1. Y también ha jugado con la selección chilena, en la cual ha mantenido su portería en 0, lo cual indica que tiene buenos resultados con la selección y yo creo que va a ir por la titularidad en la selección. Vamos con el siguiente convocado que sería Bruno Poveda. Bruno Poveda tiene 19 años, 1.81 de estaturas y creo que a Poveda lo convocaron para que se vaya aclimatando en la selección ya que al año habrá Prolímpico Sub-23 de la selección. Y creo que la mayoría de los convocados que vamos a ver en este video son menores de 23 años que creo que van a ser los titulares en la selección Sub-23 que será el año 2024, sea el año. Al igual que las demás selecciones. Esta convocatoria igual yo creo que Gustavo Costas lo ha hecho con el objetivo de verlos, ¿no? Cómo están los jugadores. El siguiente alquero es Braulio Uraes Aña, tiene 28 años, una buena estatura también, de 1.86. Es siempre titular y tiene buenas actuaciones, aunque tiene una defensa no tan buena que digamos, ¿no? Ahora vamos a hablar de los defensores centrales que, a ver, con el más experimentado en selección sería Adrián Jusino con 31 años. Lleva 20 partidos de este momento, 3 goles en el Tigre y, bueno, es el más experimentado en la defensa. Acá va también a ver Pablo Vaca, este también va a ser para Sub-23. Tiene 21 años, viene jugando de central y va teniendo continuidad. Pablo Vaca y, bueno, va subiendo un poco su nivel. Vamos a ver cómo le va en esta convocatoria. Espero aproveche también su convocatoria. Y vamos con otro central. Es Efraín Morales, 19 años. Muy buen central, ¿no? Y le hemos visto también en la Sub-20. Ha tenido una muy buena actuación. Aparte que en defensa central tiene mejor estatura, mide 1.91. He estado jugando en el Atlanta United de los Estados Unidos desde los 12 años. Firmé mi primer contrato cuando tenía 16. He estado jugando con el segundo equipo de Atlanta United. Y he estado jugando y, afortunadamente, puedo jugar con el primero equipo un día. El otro convocado es Marcelo Suárez, el polémico. Bueno, ha tenido buena actuación en la primera convocatoria. Destacando jugadas en salida. Bueno, esperemos que le vaya bien ahora también. Aunque en este último tiempo no le ha ido tan bien en sus perspectivos. Pero esperemos que le vaya un tiempo. Ambos son jugadores de Always Ready. Diego Medina y Héctor Cuellar. Diego Medina tiene 21 años. Lateral de derecho. Siempre titular en su equipo. Tiene muy buena velocidad. Lo apodan el Flash. Ha tenido muy buena actuación en la selección. Ya lo hemos visto frente a Perú. También lo hemos visto frente a Uzbekistán y Chile. Yo creo que él y Diego Bejorano van a ser los que van a pelear por la titularidad en las eliminatorias. Vamos a hablar también ahora de Héctor Cuellar. Tiene 23 años. Ha tenido muy buena actuación en la U de Vinto. Y por eso también lo han fichado allá en Always. Aunque me hubiera gustado más que juegue en otro equipo donde tenga más continuidad y juegue en su posición. Porque en Always no juega en su posición. Hay veces lo ponen interior. A veces más adelantado y hasta de lateral izquierdo lo han puesto otra vez. El lateral izquierdo sería Carlos Zocca. Tiene 26 años. Titular discutible en su equipo que es el Die Stronger. Tiene tres asistencias. Tiene buena salida. Bueno, buen cuerpo también. Buena salida y yo creo que también va a ser titular en el Amistoso frente a Panamá. Y el otro lateral izquierdo sería Denilson Durán. Tiene 20 años. Ese tuvo muy buena campaña también en la Selección Sub-20. En la Selección Sub-20. Donde jugó de titular, ¿no? Y demostró buenas cualidades. Yo creo que lo convocan a él para el Sudamericano Preolímpico Sub-23 del 2024. Yo creo que también va a ir de titular. También ha jugado a la Copa Sudamericana en condición de local. Y ha demostrado buenas cualidades para ser titular. Vamos a hablar de los volantes. En Azazcaita, Jaimito. Tiene 29 años. El Atigrado. Siempre saca buenas asistencias. Y muy bien convocado el Bombón Azazcaita. Y otro Atigrado también sería Luciano Urcino. Estuvo ya también en las pasadas convocatorias. Y bueno, no ha demostrado buenas cualidades. Bueno, el centro mediocampista sería Carlos Cejas. Tiene 19 años. Jugador de Aurora. Él también tuvo buena participación, ¿no? Allá en la Selección Sub-20. Y bueno, yo creo que por eso también lo han tomado en cuenta. Para que vaya fiándose para la Selección Sub-23. Que se va a realizar allá en Venezuela. El siguiente sería Miguelito. Miguelito Terceros. 19 años. Él ya tuvo su debut en la Selección Mayor. Y bueno, ha demostrado buenas cualidades. Y luego después de la pérdida de su madre. Ha bajado un poco su nivel. Bueno, pues ahora lo vamos viendo. En sus últimos partidos va de nuevo subiendo su nivel. Esperemos que le vaya mejor en su equipo allá en el Santos de Brasil. El siguiente sería Daniel Zojas. Tiene 23 años. Es titular y capitán en Oriente Petrolero. Y bueno, va haciendo goles. Frente a Real Santa Cruz. Y el primer gol a los 7 minutos. Muy buena llegada. El siguiente jugador sería Julio Herrera. 24 años. Se lleva 2 goles, 3 asistencias. Y de cualidades. Y bueno, ha bajado un poco su nivel. Pero ahora está volviendo a su nivel. Esperemos que le vaya muy bien en esta convocatoria. Y se gane su puesto para las siguientes convocatorias. Otro que también es de Always Ready. Sería Dalí Terzas. Tiene 22 años. 3 goles, 1 asistencia. Ahora vamos a irnos a los delanteros. Víctor Abregó. Me parece muy bien su llamado. Después de mucho tiempo lo llaman de nuevo a la selección. Tiene 26 años. Uno de los pocos goleadores en nuestra liga que sea boliviano. Porque los de estos son puros extranjeros. Y bueno, esperemos que le vaya muy bien en la selección. Ya que no lo convocaban. Porque en Bolívar prácticamente se perdió. Desapareció. Otro delantero centro que está teniendo más o menos buen nivel. Sería Enzo Monteiro. Lleva 10 goles en 16 partidos. Lleva 10 goles. Él juega en la sub-20 del Santos de Brasil. Esperemos que le vaya muy bien. Y Enzo Monteiro no pudo estar en la sub-20. Porque estaba lesionado. Bueno, se recuperó. Y bueno, ahora va jugando nuevamente. Enzo yo creo que va a ser convocado para el preolímpico sub-23. El otro convocado es Fernando Navas. Igual, 19 años para él. Otro que está en las inferiores de Brasil. Juega en Atlético Paranaense. Tuvo buena campaña en la selección sub-20. Él estuvo convocado. Y Fernando Navas. Bueno, pues él sí viene jugando. Aunque bueno, ya lo vimos jugar en la selección sub-20. Y tenemos otro jugador también. José Martínez, 20 años. Él es de Always Ready. Es extremo derecho, ¿no? Y últimamente hace unos sub-golazos. Bueno, esperemos que le vaya muy bien a la selección. Y demuestre lo que sabe hacer. Y bueno, hay que reconocer que Always Ready está haciendo muy buen papel con los jóvenes. Y podamos tener. Para futuras selecciones. José Martínez es extremo derecho y aquí vemos uno de sus goles. Eso sería todo. Muchas gracias por ver este video. Espero no haberte aburrido. Y bueno, pues hasta la próxima.